El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, participó este jueves en el conversatorio Desayunos de la Construcción, organizado por la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. El titular informó al gremio de constructores que el MARN está dinamizando los procesos de permisos ambientales. Estamos trabajando para agilizar los permisos, esto en ningún momento significa una flexibilización de los reglamentos o que vaya a ser más fácil sacar un permiso, sino que lo que estamos haciendo es mejorando los procesos internos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. En el conversatorio de la industria de la construcción acompañaron al ministro López, la ministra de Vivienda Michelle Sol y el presidente de ANDA, Frédéric Benítez.